Oigo las olas allá en la lejanía y cada día Oigo las olas allá lejana quebrándose contra las rocas Oigo el rumor de los pájaros que en verano se dislocan Sigue allí en el horizonte el barco que siempre veo Porque fue el último que vi cuando inicie mi remonte Y lo veo cada vez que cierro los ojos y lo veo cada día cuando despierto Porque en el fondo sigo en el sitio porque jamás me fui de ese sitio Y veo el lugar donde vivía y lo veo como lo veía cada día Asombrado de lo que tenía, orgulloso de lo que poseía Pero todo en la vida es un sueño, nadie llega a ser ni estar en su sitio El destino sabe dónde te pone, Dios y el destino son los que disponen Y lo veo cada vez que cierro los ojos y lo veo cada día cuando despierto Porque en el fondo sigo en el sitio porque jamás me fui de ese sitio Y lo veo cada vez que cierro los ojos y lo veo cada día cuando despierto Porque en el fondo sigo en el sitio porque jamás me fui de ese sitio Yo jamás me fui de ese sitio